Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa Y tenía prisa por marcharse ¡Enfundad las armas! ¡Ahora! ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No me jodas! ¡Es Bourbon! ¡Eh, muchachos! ¡Será mejor registrarlos! Dime, viejo borracho ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros, vigilad a este ¡No te muevas! Estate quieto, te lo digo a ti Vale, pueden pasar ¡Bienvenidos al mercado! Movamos el culo A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía ¡Eh! ¡Cuidado con el tonito! Estamos en un aprieto No puedo pagar a los del vagón Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida ¿Pero lo viste en el abdomen? Cuando lo vi hace años Había cadáveres carbonizados en su interior Algunos seguían sentados Genial No podemos ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos y consigue un par de filtros ¿De acuerdo? Tengo una idea Yo tengo que ir a ver a alguien Podemos quedar en el bar Si no, ya te encontraré en otra parte Venga, ahora vete Tienes unos cinco minutos ¿Qué tal si echamos un frango? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? ¿A tan gusto de comprar un lujo para cumplir su hora? ¡Pues eso! ¡Pues eso! Dos cazadores Mamá nunca me da ninguna Cuéntamelo, gracias Mi primo dice que si los niños salgan demasiado Pueden contar sus brazos Después de los brazos ¿Qué vales de su pareja callar? Hasta el lugar de cada más próximo No hay contra leyes Los solitarios se cambian todo el metro En una caravana de doce hombres Puede pasarlo sin problemas Tienes un bala de risa Dicen que ese túnel no tiene nada de raro Que es tranquilo que está vacío Pero tiene la administración Y eso es un gran gringo No hay contra los brazos Pero el día siguiente Alguien que haya huido lo que sepa Seguro que es el túnel Te ha ido a ir a mi sol Y esa marca de trabajo Todavía es una granja Es demasiado cara Gracias a todo No vamos a ir aquí Vamos a ir aquí ¡Pues eso! Será el tipo de cambio ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¡Pues eso! ¿Qué tal si no? ¡Pues eso! ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Para ti Cómpratela y a disparar. Una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. Da igual. Los stalkers dicen que no se pueden mirar a Kremlin cuando estás arriba o fuera. Eh, mamá, compramos una rata. No, Kate, ya compré una la semana pasada. Mirad, probad y comprad. Es muy caro para hoy. El prospect Mira ha ilegalizado a los estupes. Si pillan a un comerciante vendiéndolos, le confiscan el maletario y lo echen de esta zona. Además, no quería destruir el maletario. Haber leído, estaba muy orgulloso de que es un besta fuera de arma más popular. Decía que le alegraba saber que contribuía a la seguridad de nuestras fronteras. Si me inventara esa cosa, me volvería loco. Y la imaginación es que se encontraban en sus cercanías. Así que... Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Una vez fui a Belaruska. Por aquel entonces tenía contactos en Novolopozka. Así que fui a través de Hanska. Allí me reuní con mi cliente y cerramos el maletario. Salimos para celebrarlo. Te aconsejó que te hubiera cuidado porque hubieran desaparecido muchos borrachos. Yo lo empecé y recibimos como cusados. ¿Burbón? Como si no lo supieras. Afloja la pasta y sal. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Atención. La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? A vuestros puestos. Cubridme. Mierda. ¿Cómo odio esto? Algo debajo a la mitad de su tiempo. Sobre mi comentario, sus herramientas y sus huesos. Todo esto se me ocurre. Espero que no se me ocurre. Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado. ¡Vamos! Buenas vueltas, muchachos. Tenemos que mover. ¡Cogednos! ¡Muévete, chico! Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, Gruño Burbón. Bienvenido a casa, Artyom. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con arafos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí, para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Salta! ¡Yo te cojo! ¡No! ¡Esto sí que es tener mala suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación Senna. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Ve rápido. Y nunca comas la nieve amarilla. Ha, ha, ha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gruido morioso! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡Tú ve por la derecha! ¡No comas nieve amarilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!